El presidente López Obrador estuvo, ya les digo, de gira en Sinaloa este fin de semana. Fue a supervisar un camino que va de Sinaloa, de Badiraguato, a Chihuahua. Y pues esta zona, creo que todos en algún momento hemos escuchado en este país hablar de Badiraguato. Badiraguato es nada más y nada menos que la tierra, ¿no? El lugar donde nació Juanquín Guzmán lo era, Álex el Chapo Guzmán. Por eso se ha hecho mundialmente famoso este lugar. Conforma o está dentro del llamado Triángulo, pues se llegó a llamar el Triángulo Dorado, ¿no? Entre Chihuahua, Durango y Sinaloa. Y bueno, pues este fin de semana, después del evento de la inauguración o la supervisión, mejor dicho, del camino, se difundió en redes sociales un video que dura 30 segundos. Y en el video se aprecia que el presidente Andrés Manuel López Obrador camina, se baja de su camioneta y camina acompañado de una persona hacia una camioneta blanca. Adentro en la camioneta hay una mujer, una mujer mayor que lo está esperando dentro del auto. El presidente bajó, insisto, de su camioneta para ir a saludar a esta mujer. Sin respetar la recomendación de la sana distancia, que es la primera crítica que surgió, el presidente López Obrador le da la mano a la señora y le dice, no te bajes. Le dice con confianza la mujer al presidente, ven, ven, que vengas, le insiste, pero el presidente le dice, ya recibí tu carta. Ándale pues, le responde la mujer y el presidente regresa a su camioneta. Lo estoy narrando porque el momento dura 30 segundos, hay audio ambiente, no es precisamente el mejor audio, por eso se lo voy platicando a los amigos en redes sociales. Si quieren ver el video, seguramente ya lo vieron, pero si no lo han visto, está en nuestras redes sociales, está en nuestro portal, anota y ahí está el video. Bueno, este momento fugaz que le acabo de comentar a ustedes fue el encuentro que sostuvo la tarde de ayer domingo el presidente Andrés Manuel López Obrador con la señora María Consuelo Loera Pérez, madre de Joaquín Guzmán Loera, alias el Chapo Guzmán. El presidente estuvo en Badiraguato, que es, ya les digo, la tierra del Chapo, y desde ayer por la tarde hubo un fuerte cuestionamiento en redes sociales, un muy fuerte cuestionamiento de, pues, gente que no quiera al presidente, evidentemente, que lo cuestiona mucho, de que era una coincidencia que estuviera en Badiraguato justo en el día en el que es el cumpleaños de Ovidio Guzmán, el hijo del Chapo Guzmán, al mismo al que el ejército soltó en el llamado Culiacanazo en octubre pasado. Entonces, se podrá entender, por varias razones, lo polémico que ha sido, la polémica que se ha levantado y que ha sido esta imagen. Porque, pues, uno puede entender que, digamos, el gobierno tenga una postura de no agresión, de no balazos, de abrazos y no balazos con la delincuencia. Y otra cosa es que uno vea, sin que esto quiera decir que en el pasado no haya sucedido, probablemente sucedió, pero es la primera vez, y por eso es, sin duda, un video histórico, en el que un presidente públicamente, un presidente de la república, se baja de su camioneta y va a saludar a un familiar, en este caso, a la mamá, una señora de la tercera edad, del narcotraficante más sanguinario que ha tenido este país, que hoy cumple una condena en cadena perpetua en Estados Unidos, que es el Chapo Guzmán. El presidente, por supuesto, reaccionó a este asunto que le ha acargado, pues, de todo tipo, este, sus seguidores le han aplaudido y le han dicho que es todo un caballero y un hombre muy educado al ir a saludar a una mujer de la tercera edad. Hay quienes le han cuestionado al presidente y le haya dado la mano a la mamá del Chapo Guzmán. Hay quienes lo han dicho, incluso bromeado, que ha sido una estrategia para acabar con la delincuencia, contagiando a toda la familia Guzmán de COVID. Por supuesto, es una broma. Pero el presidente esta mañana fija su postura y lo dice así. A veces le tengo que dar la mano porque ese es mi trabajo a delincuentes de cuello blanco que ni siquiera han perdido su respetabilidad. Entonces, ¿cómo no se la voy a dar a una señora? ¿Cómo le voy a dejar la mano tendida? Precisamente por lo que menciona de la edad de la señora ¿no pensó justo en la cuestión de la sana distancia? ¿A lo mejor evitar el saludo de mano? Es que la verdad es irrespetuoso si voy con la señora y le hago así. La verdad es muy difícil humanamente. O sea, no soy un robot. Tengo sentimientos. Pero justo también por esta cuestión de lo que sucedió hace algunos meses con el operativo en el que pues se dejó se liberó a Ovidio y la cuestión de lo que hablaban del cumpleaños. ¿Qué responde? ¿Cuál es la postura? Sobre todo porque cuestionan que el jefe del Ejecutivo Federal no sería como lo más correcto que tuviera tal vez ese tipo de actitudes. Pero eso son otras cosas. Es la hipocresía del conservadurismo. Bueno, pues esa fue la postura del presidente López Obrador. ¿A quién se refirió cuando dice que a veces tiene que saludar a delincuentes de cuello blanco? Bueno, delincuentes de cuello blanco se le dice normalmente a un empresario. En México así se le conoce a un delincuente de cuello blanco como a un empresario. No dijo el presidente a quién. Bueno, el presidente dijo que hoy en la mañana se comprometió a que se iba a liberar la carta que le entregó la mamá del Chapo Guzmán y efectivamente cumplió su compromiso. Pero yo le tengo que informar mejor dicho que no es la primera carta es la tercera carta que le entregó la mamá del Chapo Guzmán al presidente. Desde febrero y lo que tienen ustedes en pantalla para quien nos sigue en redes sociales para quien está en radio la voy leyendo. En febrero 14 de febrero del 2019 le entrega la primera carta y dice el licenciado Andrés Manuel López Obrador presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos la suscrita María Consuelo Loera Pérez mexicana ejidataria y madre afligida y desesperada con debido respeto le estoy solicitando su valiosa intervención para que mi hijo el señor Joaquín Archivalo Guzmán Loera quien ilegalmente ya que existen amparos vigentes ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación fue extraditado a los Estados Unidos de Norteamérica tengo sin verlo más de cinco años y mi avanzada edad y el no poder verlo únicamente mi fe en Cristo Jesús me mantiene viva nuestra súplica es que mi hijo Joaquín Archivaldo Guzmán Loera sea repatriado a México y estamos solicitando su valiosa intervención a fin de que el gobierno norteamericano por conducto de su embajada en México nos autorice visas humanitarias a mi persona y a mis hijas Armida y Bernarda Guzmán Loera me despido dejándole un fraternal saludo a nombre propio y de mi familia como hermanos en Cristo que somos le enviamos toda clase de bendiciones para que lleve a nuestro país por el rumbo de la justicia y la paz firma la señora María Consuelo Loera Pérez esto fue el 14 de febrero de 2019 ahora en julio de 2019 también otra carta más dirigido al presidente Andrés Manuel López Obrador presidente de México presente hermano en Cristo comienza la carta deseo manifestarle mi agradecimiento por todo el apoyo que le ha brindado a mi hijo Joaquín Archivalo Guzmán Loera en nuestro afán de que se le haga justicia y sea repatriado a nuestro querido México asimismo por medio de la presente al licenciado nombro al licenciado José Luis González Mesa y a su equipo de abogados para que se encarguen de la defensa legal en México y se logre la tan alelada repatriación de mi hijo que ilegalmente fue enviado a los Estados Unidos de Norteamérica deseando avalar la conducta del licenciado González Mesa a quien conocemos desde hace más de cinco años y le llevó amparos a mi hijo Joaquín Archivaldo quien también lo considera como abogado de confianza en México y finalmente pues este esta última carta que le entrega la señora al presidente ayer dice así licenciado Andrés Manuel López Obrador presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos estimado hermano en Cristo en primer término deseo agradecerle su intervención sobre la carta que le entregamos en su primer visita a Badiraguato Sinaloa el año pasado y deseo informarle lo siguiente al respecto nuestros abogados José Luis González Mesa y Juan Pablo Badillo están en contacto directo con quienes usted designó para la repatriación de mi querido hijo Joaquín Archivaldo Guzmán Loera es decir los secretarios de Gobernación Relaciones Exteriores Secretario de Hacienda y la Fiscalía General de la República en donde ya se aportaron todas las pruebas en donde queda claro que mi hijo fue entregado ilegalmente al gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica nada me haría más feliz a mí y a mi familia verlo en donde debe estar en una cárcel en México desgraciadamente tengo que informarle que las gestiones de su gobierno para que se me otorgara visa humanitaria para visitar únicamente a mi hijo Joaquín Archivaldo Guzmán Loera me fue negada por el gobierno norteamericano deseo insistirle sobre su apoyo para que me permita visitar a mi hijo ya que mi edad avanzada 92 años y las enfermedades que me aquejan así como mis grandes deseos de verlo ya que tengo más de 5 años sin verlo en espera de seguir contando con su apoyo le deseo que nuestro señor Jesucristo lo ilumine y lo colme de bendiciones en esa tarea que el pueblo de México le asignó 20 de marzo de 2020 Badiraguato Sinaloa María Consuelo Loera Pérez las tres cartas que la mamá de Joaquín Guzmán Loera le ha entregado al presidente López Obrador tema polémico sin duda tema polémico sin duda Sinaloa 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 Sinaloa